Se necesitan jóvenes en jeans y zapatillas. Jóvenes que vayan al cine y escuchen música. Pero también se necesitan jóvenes que coloquen a Dios en primer lugar. Jóvenes modernos, con una espiritualidad que encaje en nuestros tiempos. Jóvenes que reflejen que Dios está en su corazón por medio de lo que hagan, digan y piensen. Jóvenes que reflejen el rostro de Cristo. Jóvenes que ayuden a los más necesitados. Que estén comprometidos con los cambios sociales. Jóvenes que vivan y se santifiquen en el mundo. Que iluminen y den testimonio con sus buenas obras. Jóvenes que salgan con sus amigos y disfruten tiempo con ellos. Pero también jóvenes que visiten el Santísimo, que recen el Rosario y lean la Palabra. Jóvenes que abran su corazón al perdón. Que oren constantemente y sepan enamorarse de la pureza y la castidad. Jóvenes que continúen con la misión de Jesús. Jóvenes que hagan presente el reino de Dios. Jóvenes que con esperanza enfrenten los obstáculos y desafíos. Que se esfuercen por superar los problemas y sigan adelante con la fe puesta en Dios. Jóvenes que contagian al mundo con su amabilidad y alegría. Jóvenes que lleven la luz de Cristo a todo el mundo. Jesús camina hacia otros jóvenes con tus pies. Los ama con tu corazón. Les habla con tu boca. Continúa su misión hoy. A través de jóvenes que se dejen amar y transmitir su amor a los demás. ¡Gracias!